Seguimos en el clase deportivo y vamos a hablar de tabla fiorela de voto porque hace algunas semanas Gabriel Villarán se metió en un reto impresionante, seguir a las llamadas olas gigantes, a las olas grandes que no solamente estuvieron presentes en nuestro país, sino también en México y en Chile. Este es un fenómeno que se produce cuando hay olas grandes por toda Sudamérica y estos deportistas extremos lo han sabido llevar muy bien, Mariano. Vamos a ver la nota gracias a nuestros amigos de ARRETA. Y yo me encontraba en Europa haciendo campeonatos. Eso es la verdad que de una magnitud que le jalaba la vista a cualquier surfer de Ola Grande. Con Ramón cada vez que veíamos el internet, la crecida tenía muy buenas características para hacer todo el esfuerzo de seguirla. Y nos lanzamos a surfear la crecida en Chile y seguir en Perú y a México. La mañana siguiente fuimos directo a la casa de Ramón y todavía no hayan olas. Baja un poquito el periodo a 17. Fue como un alivio que el sol llegara y que por consecuencia iba a llegar a Perú y a México. No llegamos al vuelo que salía en la noche para Perú. Tuvimos que dormir en el aeropuerto y de ahí salimos para Lima en la mañana siguiente. Sabíamos que el suel iba a entrar en el transcurso de la mañana. Es una ola, en verdad, más que peligrosa, súper intensa. Ramón surfeó muy bien todo el día. En la final se cayó y se golpeó con la tabla. No pudo agarrar mucho aire y lo metió para adentro, para abajo y la pasó bastante mal. Y sufrimos la baja de un gran tablista para Puerto Escondido. Este proyecto es uno de los más difíciles que he hecho en mi vida por la importancia de las olas, la magnitud del suelo y todo el desgaste físico que hemos tenido en los últimos días. Para mí fue una experiencia nueva. Nunca había corrido a Puerto Escondido de esa magnitud y vi esta montaña de agua. Me di media vuelta, empecé a remar como loco y la combi iba remando perfecta. Y me acuerdo de haber simplemente bajado la ola. Gracias a Dios hice todo bien y pude tener una de las mejores visiones que he tenido hace mucho tiempo. Nos arriesgamos y creemos nosotros que cuando se arriesga a veces se pierde, pero muchas veces se gana y se gana bastante bien.